Estoy cautivado en cautiverio Eternamente entre los tiempos Conozco todo lo sucedido Tu sangre es mía sin un cuchillo Soy un señor del nacarado Y en las tinieblas está mi llanto Duele mi alma en los colmillos Mi capa cubre, mi remolino Mi capa cubre, mi remolino Mi enamor, mi remolino Mi enamor, mi remolino Mi enamor Tengo al amor postrado inerte Que me esclaviza al retenerme No amaré, no amaré Soy un sol muerto Y entre la luna un lobo entero Soy un señor del nacarado Y en las tinieblas estoy llegando Duele mi alma en los colmillos Mi capa cubre, mi remolino No amaré, no amaré No amaré, no amaré No amaré, no amaré No amaré